y Tamaulipas a partir del día lunes. Nosotros aquí tenemos días completamente estables, fríos por la mañana, mañanas de un solo dígito incluso, pero las tardes mucho más agradables. El día de hoy tenemos una máxima de 26, el ambiente completamente soleado. Para que lo tenga en cuenta es para poder disfrutar, salir a pasear con los amigos, con la familia, un ambiente muy agradable y completamente despejado, no tenemos precipitaciones. La noche la cerramos con 17 grados, una noche parcialmente nublada. En los últimos días tuvimos noches frías, con frío ligero. Sin embargo, la noche de este sábado es de 17 grados, volviéndose muchísimo más agradable para poder estar al aire libre. Lo que le mencionaba, en los próximos días, las mañanas varían entre 8 a 10 grados y las máximas de 26, 27 y 25 grados. Un ambiente soleado y despejado, sin precipitaciones, perfecto si tiene que lavar su automóvil, si por supuesto va a hacer limpieza en la casa, lavar todos esos cedredones que usó durante diciembre, las condiciones están perfectas. La máxima 26 para domingo, lunes 27, es decir, que para iniciar la próxima semana, el lunes pinta cálido, si se puede sentir un poco incómodo, no son condiciones que quisiéramos en esta temporada, pero el ambiente es despejado, no tenemos lluvia y martes con 25 grados. El Estado de México se mantiene similar, las máximas son de 25 para Chalco y Nesa, Texcoco, Atizapan y Tlanepantla, 26, mientras Ecatepec y Naucalpan con máximas de 27 grados. Un ambiente soleado, despejado para el Estado de México, de igual manera para disfrutar. Querétaro, Morelia y Cuernavaca se mantenieron con máximas de 24 y 25 grados. La única diferencia fue que la mañana fue más fría para Querétaro que para Cuernavaca, 6, 10 y 13 grados. La tarde, por supuesto, del día de hoy, oscila entre los 24 y 25. Para Puebla también tenemos valores similares. Una mañana fría, la tarde de 25 grados, parcialmente nublado para Guadalajara, es una máxima de 25. La Perla Tapatía se mantiene con algo de nubes, pero sin precipitaciones. Domingo, 9 con 28, lunes, martes, se mantienen esos valores 10, 11 grados por la mañana, pero las máximas son de 28. A partir del día de mañana para Guadalajara, por supuesto que el día es muchísimo más cálido. La tarde de 25 para el día de hoy, pero a partido mañana, recuerde cálido el panorama. Para Puebla, lo que le adelantaba, 23 grados, parcialmente soleado, domingo, lunes y martes, no cambia mucho. Las máximas de igual, de 23 a 24 grados y las mañanas frías completamente. Nuestra fase lunar, por supuesto, vamos a tenerla en los próximos días. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero ¿qué le parece si vamos a una pausa?